En estos momentos, amados hermanos, amigos y familia, todo lo que ven allí es mora. Y las matas más grandes son papas. Miren cómo está aquí. Miren qué bonito. Y ahí hay frijol, miren, todo eso es frijolar. Y les quiero mostrar algo también. Miren, este rábano es producido aquí. Miren qué bonito. Miren cuánta mora hay alrededor. El frijol se lo ha comido un ratón que anda debajo de la tierra, que le dicen topo. Miren, este rábano es producido aquí. Miren, ahorita lo he arrancado. Ya lo voy a lavar. Y gracias a Dios, miren, como rabanitos sin contaminación, puro rabanito. Este es caña. Ustedes ya han visto este video. Esta caña en los videos. Y miren aquí cuánta mora hay, miren. También el topo anda ahí. Me ha comido todo el frijol. Me ha hecho estragos. Pero bien, ahí lo vamos a dejar que coma. Que le vaya bien a él también. Es que ya les digo, amados hermanos, aquí es donde yo paso cuando vengo de trabajar. Para todos los que van a ver este video, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.